Mi vida, ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di, que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha abandonado porque existe otro querer. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha abandonado. Porque existe otro querer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!